¿Qué tal amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a este pequeño podcast nocturno. Aquí rápidamente estamos checando los resultados previos de la quinera de ProWall 2033, tanto de la quinera sencilla como la revancha y lo que está pasando dentro del fútbol mexicano. Bien rápidamente lo que viene siendo la quinera sencilla de ProWall 2033. Tenemos que lo ganó Juárez, lo ganó el América Tijuana, lo ganó el Arsenal Chelsea, lo ganó el Inter de Milán, lo ganó el Nápoles, lo ganó el Porto y lo ganó el San Mirren. En la revancha tenemos que Tigres y Pachuca, sí, miserables Tigres. Bueno, honestamente los cambios que hizo el Tuca Ferreta al final, hombre, lo terminaron afectando. Empataron con el Pachuca, ganó la Roma, ganó el U-Gardens y ganó el Anduer contra las Brujas. ¿Cómo quedó el fútbol mexicano? Bueno, ya lo saben ustedes. Puebla y Cruz Azul quedaron 1-1, ganó Juárez 1-0, ganó el América 4-0 y los Tigres con Pachuca quedaron empatados 1-1. En el tema de las predicciones que habíamos sacado el día de hoy, nuestro PDF, por desgracia, no fue tan bueno como en otras ocasiones. En otras ocasiones tenemos un 70% de efectividad. Esta ocasión no lo fue. Aquí lo pueden checar rápidamente. Nuestro PDF traía 44 partidos, 26 aciertos, 18 errores. Entonces, ahí está chicos, toda la información para todas esas personas que van enterándose cómo va la quinera de Pro Bowl y cómo van los resultados de fútbol mexicano. Cuídense mucho, pásenselo bastante bien. Vale, hasta luego. Gracias. Gracias.